Hola que tal amigos, bienvenidos sean una vez más a su canal Rocarlangas en esta ocasión de nuevo con la dinámica de Instagram traigo un video para Robles Villaurrieta Roberto en el cual pues me pidió hablar acerca de Led Zeppelin y eso es lo que haremos a continuación, sean bienvenidos comenzamos Led Zeppelin fue un grupo británico de hard rock fundado en Londres en 1968 por el guitarrista Jimmy Page la banda estuvo integrada por John Paul Jones como bajista y teclista el vocalista Robert Plant y John Bonham en batería Led Zeppelin presentó elementos de un amplio espectro de influencias como blues, rock and roll, soul, música celta, música india, folk, reggae y country siendo uno de los grupos seminales para el surgimiento del heavy metal hasta la fecha han vendido más de 300 millones de álbums en todo el mundo incluidos 11 millones tan solo en Estados Unidos es la segunda banda con más discos diamante de la historia de la música estos se otorgan cada 10 millones de ventas en Estados Unidos Led Zeppelin tiene 5 y The Beatles 6 en el 2004 la revista de Rolling Stone los calificó en el número 14 de su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos Led Zeppelin se formó a finales de 1968 cuando Jimmy Page ya tenía cierta fama en el Reino Unido por ser músico de estudio y último guitarrista de la banda de Jarvis y buscaba nuevos músicos para su proyecto el nombre de la banda surgió por un chiste que hiciera Kate Moon baterista de The Who en una sesión de grabación donde estaban Jeff Beck, Jimmy Page, John Paul Jones y John Nengwestor y dijo la banda va a fracasar y caer como un zeppelin de plomo aunque John da otra versión en una entrevista dijo que dejaría el grupo de The Who y que formaría su propia banda y la llamaría Led Zeppelin lo primero que hicieron fue ensayar un blues normal de 12 compases en ese momento se vio la química que había entre los cuatro integrantes su primer cometido sería terminar una gira pendiente en Escandinavia bajo el nombre de The New Jarvis y tocaron muchas de las canciones de su álbum debut después de la gira ya con el nombre de Led Zeppelin Peter Grant, manager de la banda otorgó a ellos 200 mil dólares a cambio de producirle su primer álbum ese dinero provenía de Atlantic Records y este sello discográfico los contrató sin siquiera haberlos visto todo fue por recomendación de Dusty Springfield su primer disco fue publicado el 12 de enero de 1969 bajo el nombre de Led Zeppelin este se grabó en tan solo una semana fue grabado, mezclado y editado en los estudios Olympic de Londres empleando apenas 30 horas de estudio y sin horas de ensayo al principio el público británico no respondía tan efusivamente al lanzamiento del álbum producido por Page la prensa calificó al álbum como heavy metal algo que la banda no estaba de acuerdo Robert Plant declaró es injusto calificar a la banda como heavy metal ya que un tercio de nuestra música es acústica posterior a la publicación del disco la banda decide no publicar ningún sencillo en Inglaterra deteriorando la promoción del disco como dato curioso cabe destacar que durante la gira de apoyo al disco de Led Zeppelin en Dinamarca el grupo actuó bajo el nombre de The Knops por la prohibición de la baronesa Eva von Zeppelin familiar del inventor del dirigible y utilizar su nombre quien argumentó que eran unos monos gritones además de criticar la portada del disco las autoridades de Singapur impidieron a la banda entrar al país a dar un concierto debido a que tenían el pelo demasiado largo este álbum los consagró definitivamente llegando al número uno en las listas británica y estadounidense destronando al A.B. Road de The Beatles el cual había permanecido 11 semanas en el número uno y permaneciendo ahí durante 7 semanas probablemente gracias al éxito de canciones como Wall of the Love y Heartbreaker el 5 de octubre de 1970 se publica su tercer disco Led Zeppelin 3 tras el cual algunos acusaron al grupo de ser un montaje comercial debido al carácter íntimo y acústico de las canciones contenidas en dicho álbum que a pesar de no ser muy bien recibido por la crítica ni por los fans contenía composiciones que con el tiempo se convertirían en clásicos el disco se acompañaba de un ligero cambio en la imagen de los integrantes quienes comenzaron a vestir ropas extravagantes collares y joyas al estilo de las grandes estrellas de la época con la extravagancia vinieron también los excesos ya que tenían un jet privado llamado The Starship su siguiente disco House of the Holly publicado el 28 de marzo de 1973 supuso una nueva idea en el grupo mezclando diversos estilos musicales blues, rock, folk e incluso matices reggae como siempre el álbum causó controversia entre los críticos a pesar de tener excelentes ventas la portada del disco también fue polémica ya que en ella aparecen los hijos de Robert Planck desnudos escalando una especie de cuesta empedrada y a esto hace referencia de la calzada del gigante en Irlanda del Norte por lo que fue prohibido en algunos países entre ellos España Presence publicado el 31 de marzo de 1976 y grabado entre la ciudad de Munich en Alemania y Malibu en California, Estados Unidos se caracterizó por no tener ninguna canción acústica y no hacer uso de ningún teclado es un álbum marcado por el estado convalesciente de Robert Planck quien grabó sus temas vocales sentado en una silla de ruedas o en muletas Jimmy Page siempre dijo que este es su disco preferido posteriormente editaron su primer disco en vivo The Song Remains The Same banda sonora de la película del mismo nombre pero no fue bien recibido en el Reino Unido por la gran cantidad de bandas británicas de punk que consideró una banda obsoleta con la llegada de 1980 Led Zeppelin volvió a las grandes giras europeas anunciando un nuevo gran tour por Norteamérica ese año que nunca pudo ser realizado ya que el día 25 de septiembre John Bonham murió en la mansión de Page en Windsor asfixiado por la aspiración accidental de su propio vómito provocado por el consumo excesivo de alcohol no se encontraron drogas en el cuerpo del baterista como se había especulado el resto de la banda pretendía volver a unirse tras la muerte de Bonham pero elaboraron un comunicado en el que explicaron que ya nada sería lo mismo y sería inútil continuar sin él esta es una breve historia de Led Zeppelin debido a que Instagram solo me permite subir videos de no más de 14 minutos estoy tomando en cuenta realizar dos uno para Instagram y otro para YouTube les agradezco que hayan participado en la dinámica y en cuanto termine de todas las peticiones volveré a lanzar la misma dinámica para que pidan que hable de su artista o banda favorita de rock les recuerdo que el rock es cultura consumanlo a diario hey hey mama said the way you move gonna make you sweat gonna make you groove there's a sign on the wall but she wants to be sure I ain't joking woman I've got to ramble oh yeah no matter how I try I find my way to the same old jail I'm always sleeping I'm resting on I'm always sleeping I'm always sleeping